Los vendedores informales no están ahí por gusto, están ahí su negocio completa comer. Y esta cantidad no nos va a pasar a pasar a su competencia. En el mismo por primera vez, por voto popular, el Consejo de Vendedores y Vendedores. Tenemos problemas también con el tema de las bahías, las cuales se están tomando por actividades propias de algunos comerciantes. ¿Qué podemos señalizar? ¿Dónde? ¿A qué instancia hay vendedores? ¿Qué vendedores? ¿Qué cosa legal? ¿Qué se hace con también el flujo peatonal? Quiero decir que el tema crítico ha sido un tema presupuestal. Eso es lo que estamos viendo. De manera que ustedes decidan con su voto qué se hace con los impuestos de su localidad. Eso es lo que le damos el respuesto participativo.